Hola chicas y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo para los que son nuevos por acá y no me conocen mi nombre es Isela Rivas y como ya vieron este día tenemos invitada nuevamente que bueno ya la vieron en unos vídeos anteriores pero para los que son nuevos por acá viendo este vídeo el nombre de ella es... Llama Alvarado, más conocida como la China así que como a ella le gusta que le digan China así que es la China entonces como ya vieron en el título este día vamos a estar haciendo como unas tipo nacho las tortillas de maíz así les decimos nacho porque van cortaditas así como pizza entonces va a estar usando como salsita una salsa sufrita, no es una salsa como una salsa sufrita no es una salsa normal de la que usan para la pupusa es como un poco más diferente así que más adelante les vamos a estar mostrando los ingredientes sigan viendo bueno chicos y chicas ahorita vamos a estar mostrando los ingredientes que vamos a estar usando este día para la receta así que el primer ingrediente son las tortillas de maíz, la cebollita ¿qué más? quesillo, quesillo, tomates y tomates y chile dulce así que esos son los ingredientes que vamos a estar usando este día ahorita vamos a comenzar a cortar las tortillas así que sigan viendo ¡Gracias! 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 Bueno chicos y chicas ahorita le vamos a estar poniendo fuego a nuestro sartén para que comience a calentar el aceite mientras Yami pica las tortillas mire nos vamos a apresurar porque viene el agua pero el primero dice que alcanzamos que alcancemos a hacer la receta esto lleva bastante aceite nenes y nenas entonces vamos a esperar que caliente y que ya me termine de picar la sordita y nos vemos más adelante vaya por ahí está ya me miren echando el arte ve y ahí anda la chantí miren así van ya las tortillitas ve bueno ahorita vamos a estar poniendo las tortillitas ya niños porque el aceite ya está súper caliente tiene que estar súper caliente para que no se les peguen las tortillitas y entonces ahorita vamos a estar picando para la salsita que dicen de que esto no se ponen a cocer los tomates no que así en los cruditos se ponen a la licuadora no 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 así queda el menjurje para la salsa mucha agregamos se le agrega un poquito de aceite porque la palabra lo dice salsa sofrita frita vaya entonces se le agrega también un poquito de agua mucha bueno ahorita le vamos a estar agregando un consomé a nuestra salsita bueno ahorita a nuestros vegetales todo se le pone a un consomé bueno depende la cantidad también de que van a hacer ya casi están a punto bueno bueno ya casi están nuestra nuestros vegetales para la salsita como pueden observar ahí está como una tomatadita casi y aquí están las ortillitas miren la diferencia que doraditas ya casi están de punto aún le falta un poquito verdad china poquitito no más bueno chicos y chicas ya estuvieron las tortillitas tienen que quedar bastante doraditas para que cuando le agreguen la salsita no se aguade mucho obviamente se van a ahogar va pero si usted les deja bastante fritas doraditas van a mantener su como tostadito pues ya no sé si me entienden por eso no más al no más están tiene que sacar a uno rapidito del aceite porque si están mucho tiempo tienden a guardarse vaya así que ya casi va a estar la salsita para poderla licuar nos vemos más adelante bueno chicos y chicas no les adelantamos un poquito para ir a licuar la salsa para no sacar extensión para acá afuera así que acá tenemos la salsita pueden ver el color que queda así es la salsa sofrita bueno y esta salsa la vamos a estar mezclando acá con las tortillitas que ya están súper tostaditas bueno chicos y chicas ya como comenzó a le vamos a estar poniendo el quesillo le vamos a estar poniendo el quesillo no 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 Gracias por ver el video. Un solo mashcon se beba, pero ese mashcon no está rico. Bueno chicos y chicas, ya hemos terminado la receta, el rapidín de la china. Y por acá no puede faltar la gaseosita, porque si no, no sabe rica la comida. Así que, vamos a comer. Y quedaron super ricas, yo nunca las había probado estas cositas. Hasta ahora que nos trajo la receta la china, la chamita. Está super rica. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Así que, muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Y nos vemos en el próximo, así que, chao.